amadas amigas y hermanos en el día de hoy en bb tips tv hablaremos de una realidad que nadie quiere enfrentar aparte del perro que está ladrando en el patio de mi casa hablaremos de el mal olor no se va a callar esperemos que se calle hablaremos del mal olor en las axilas o llamado en república dominicana como grajo ese mal olor que te da en las axilas o sobaco como decimos aquí es muy común adivina quién le da cada rato a mí sí es muy común y mucha gente no lo quiere reconocer ese mal olor extrañamente también les da a las mujeres debajo de los senos y también entre los muslos y a veces tiene que ver con la higiene y a veces no se lo digo porque yo he utilizado todo tipo de jabones he utilizado todo tipo de desodorante he utilizado todo tipo de crema para todas esas áreas y como quiera vuelve es más encontré un jabón muy chulo que se los voy a recomendar porque es desinfectante es el final de educar dos horas después ya lo conseguí ok este jabón de doctor tíos señores muy bueno y en amazon tiene un precio 2 por 15 dólares está excelente si vive fuera del país pero se encuentra en los supermercados grandes en este caso yo encontré esta república dominicana en la sirena tiene un costo de 500 pesos este es un desintoxicante y también en el energizante así se dice no sé el punto es que tiene ginger y clay no sé lo que clay pero el punto es señores que yo hasta que mi cuerpo no se hizo inmune a él dure un mes bañándome no me ponía desodorante y yo no hería a nada literal claro está yo me baño señores con unos guantecitos súper especiales los guantecitos esos que son de desfoliar les voy a poner una foto por aquí porque no voy a ir al baño a buscar los guantecitos míos pero eso es lo que yo estoy utilizando diario y he visto que mi cuerpo se ha desintoxicado porque son toxinas señores y vuelo un poquito mejor luego de dicho todo esto vamos al mambo vamos a lo que vinimos ya lo que vieron en el título en el día de hoy vamos a aprender a desintoxicar nuestras axilas y hacer un desodorante casero que lo primero que va a hacer es que va a blanquear nuestras axilas lo segundo va a quitar el mal olor y lo tercero y lo más importante va a desintoxicar desde ahí adentro si ustedes no lo saben y le voy a dar un pequeño giro científico a esto pero se dice que algunos desodorantes por retener la sudoración y la sudoración son tóxicos que el cuerpo tiene que sacar cuando sudamos a veces es sudoración excesiva pero a veces el sudor en sí su naturaleza es sacar todas esas toxinas que tenemos en el cuerpo cuando no la deja salir se quedan adentro y se pueden convertir en cáncer por eso tienes que sudar pero sobre todo buscar la forma de que tu cuerpo se desintoxique ese jabón que yo le mostré al principio hacía que yo el primer día como que oliera rarito y yo me di cuenta que mi cuerpo está sanando está botando todo eso sudaba mucho necesitamos sudar tienes que aprender a sudar tienes que aprender a que tu cuerpo se desintoxica con test con un millón de cosas pero hoy son las axilas lo que tenemos que buscar porque si me dejan hablar este vídeo no se acaba el desodorante casero que vamos a estar haciendo en el día de hoy va a llevar solamente dos ingredientes aceite de coco compreso ahí está y también soda esta soda señores una maravilla con estos ingredientes podemos hacer otra cosa podemos blanquear otras áreas y le agregamos un poquito de limón también y podemos también blanquear nuestros dientes es muy bueno con un poquito de limón también para hacer nuestro desodorante lo que vamos a hacer es mezclar partes iguales de esto hasta obtener una mezcla homogénea esto es esto es aceite prensado en frío y ojo con lo que le voy a decir con este aceite en el calor se derrite por lo tanto es bueno que cuando hagan el desodorante no lo dejen en el calor porque se va a derretir si a ti no te importa usarlo derretido no hay ningún tipo de problema y hay algo que tienes que saber sobre este desodorante es súper súper efectivo pero la primera semana vas a oler a chonchito muerto porque de verdad que vas a sacar todas las toxinas si no tienes toxinas no vas a oler a nada el punto es que el vídeo que grababa ahorita les decía que este momento que estamos en casa es el mejor el mejor momento para hacer todas esas cosas que no pudimos hacer por falta de tiempo porque teníamos que estar en el exterior y una de las cosas es aprender a utilizar un desodorante casero que va a desintoxicar nuestro cuerpo que no nos va a hacer absolutamente nada de daño que sobre todo si se acaban los desodorantes en el mundo porque las fábricas desaparecen tú no vas a generar nada mi amor porque con un coco le sacas el aceite o los compras y compras soda y definitivamente olerás mi amor a coquitos ricos y Gracias por ver el video. Y ya viste, mezclas partes iguales de esto, lo metes a la nevera, lo pones en un recipiente bien, te lo pones en las axilas y capam, ya tenemos desodorante casero. Recuerda, la primera semana vas a oler muy mal, pero es porque tu cuerpo se está sanando. Y hasta aquí el tips de hoy. Creo que no hablé tanto como lo de siempre, ¿verdad que no, Evie? Evie, mi pera me mira mal. Y nada, mis hermosos, espero que este tips les haya gustado y que en este tiempo de cuarentena aprendamos a hacer un millón de cosas y que nos arriesguemos a hacer todo eso que no hacíamos por falta de tiempo, que comportamos en familia y que sobre todo nos mantengamos positivos ante la vida. Porque si Dios lo permite y está en sus propósitos, vienen cosas mucho mejores. Así que un beso grandísimo, un beso, Dios los bendiga, no olvides suscribirte y unirte a esta familia, no olvides seguirme en TikTok donde solamente tengo un solo video y no olvides seguirnos en Instagram, los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo y a veces los extraño muchísimo pero no tengo tiempo porque trabajo mucho, los quiero. Hola, 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 hola.